El popular reality show colombiano Yo Me Llamo continúa acaparando la atención de los televidentes en cada episodio y en su última entrega, la imitadora de la reconocida cantante Paola Jara fue el centro de atención por su interpretación. Sin embargo, en la diva de Colombia, Amparo Grisales no se quedó callante, le intentó del engaño de la imitadora, quien se maquilló la nariz, para parecerse más a la cantante original. Amparo Grisales le reclamó en pleno programa y le dijo que no hiciera esas trampas, que podían perjudicar su participación. Tras una cautivadora actuación, César Escola y Pipe Buena no escatimaron en elogios para la imitadora de la reconocida cantante Música Popular. Escola expresó su deseo de ser su Jesse Uribe, mientras que Pipe Buena bromeó sobre su preferencia por un plato específico para el almuerzo. Amparo Grisales, conocida por su franqueza y exigencia en el programa, pidió a la imitadora que se acercara para examinar su maquillaje. El maquillaje fue entonces cuando sacó una lupa y examinó la nariz, donde se veía claramente una línea de maquillaje que intentaba afinarla. Tenemos cámaras en todos lados y tú solita, escondidita, fuiste y te maquillaste, te hiciste un contorno de nariz y se te ve la nariz muy torcida. No hagas esas trampas, que para eso están los maestros de la escuela, expresó Amparo Grisales de manera enfática. La concursante, en un intento por explicar la situación, afirmó que el maquillaje había sido realizado por el equipo de producción del programa. Sin embargo, Amparo no tardó en corregirla y expresar su descontento con la respuesta. De hecho, la jurada fue directa al señalar que no sabía que la misma concursante se había maquillado y que culpar a otros no era una buena opción. Finalmente, la jurada también ofreció un consejo sobre su presentación, sugiriendo que la imitadora debía mejorar la aceleración y esa aceleración del tiempo de sus interpretaciones. Gracias por ver el video.